Lienda del jirguero, jirguerón, letanía del jirguerón, un poeta, poema y soñador, un jirguero raro, raro, que canta en libertad a la luz amanecida, al sol desde el mediodía, a la tarde esclarecida y a la noche herida, allá su vuelo alto, allí su vuelo alto, un jirguero raro, raro, un soñador de ocupación, un buen invad, una estrella rara, un meteoro curar, se le rompen, esbalazan las luces de gritar, a quien lo quisieron meter en jaula de hoy, y lo metieron ayer, corto el vuelo, tanto rabioso, ven, el mozo supiale, que no hay prisiones para jirguerones, ni cerdas para caberneras, o cárceles con feos rejones, para colorines, cantores, que no, que no, que no lo hay, que la alta palmera, la del seguero, fuera alto la cabernera, silba o fina el colorín, de hecho gringo, tenso patatá, o en el verde, marca del calabarín, o de pavo, lechuga, en el bancal, de rama en rama, va el naranjo malo, arde alegre limonero, allí salta y canta el jirguero.